hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy como veis vamos a afilar nuestros formones a todo el mundo que le gusta la madera sabe que los formones es una herramienta que tiene que estar extremadamente afilada este filo tiene que estar como el cirujano de un bisturí y del propio uso va perdiendo su filo vamos a utilizar este kit de Stanley para afilarlo si queréis aprender a dejar nuestros formones como cuando eran nuevos quedaos en mi canal yo soy luis me bienvenidos a abrigo luis me lo primero que vamos a ver es lo que contiene el kit ya veréis cómo es una cosa muy sencilla viene con la piedra de afilado la cual una parte más gruesa y una parte más fina digamos de acabado luego viene con un aceite para poder darle mientras vamos afilando lo y luego una guía si os fijáis en la guía aquí viene una numeración que esos son los grados que le vamos a dar a nuestro formón este ángulo lo único que tenemos que hacer es primero abrimos con estos dos tornillos que vienen introducimos el formón y le damos los grados que tenga en mi caso son 25 grados apretamos y nos aseguramos que el bisel coincide perfectamente con los grados que hemos marcado una vez que tenemos el formón ya preparado vertemos el aceite y ya simplemente sería empezar a afilar una vez que ya le hemos dado pasaríamos aquí a quitarle la rebaba que pueda tener en este en esta cara y pasaríamos a lijarlo con la capa más fina volvemos a echar aceite y después igual matamos la rebaba y una vez que lo tenemos afilado simplemente sería quitar sacar el formón asentamos el filo y ahora ya el formón quedaría perfectamente y ahora ya el formón quedaría perfectamente afilado así tiene que cortar un formón y ahora ya el formón quedaría perfectamente vamos a quedar perfectamente afilado y ahora ya el formón quedaría perfectamente afilado y ahora ya lo tenemos al formón quedó perfectamente afilado sencilla tendremos nuestros formones perfectamente afilados y no te va a llevar más de 10 minutos fijaos así tiene que estar un formón fijaos no sé si lo veréis pero esto tira virutas que esto es papel tiene que cortar que parezca papel también deciros que este aparato aparte de paraformones también sirve para afilar un cepillo manual sería el mismo proceso pero en vez de meter el formón meteríamos lo que es la hoja del cepillo manual en la descripción del vídeo o en el primer comentario os voy a dejar el enlace de amazon de este producto para que veáis su precio y si os interesa a mí me parece un producto muy interesante ya que como os he dicho antes los formones pierden el filo relativamente rápido y entonces de esta manera los tendremos siempre como el primer día y ya con esto daríamos por terminado el trabajo de hoy si te ha gustado este tutorial te agradecería que le dieras un like me puedes seguir también por mi cuenta de instagram y de facebook que ahí vamos colgando más detalladamente todo este tipo de proyecto y sobre todo que te suscribas al canal y active la campana para que youtube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y ya por último y como siempre las dos únicas herramientas que nos hace falta en la vida para conseguir lo que queramos son la perseverancia y la ilusión nos vemos en el siguiente vídeo